Con el propósito de mantener una ciudad activa y garantizar el bienestar de los vecinos y sus familias, el alcalde Ricardo Quiñones llevó a cabo esta semana acciones para mejorar la calidad de vida. Para llevar alivio y medicina gratuita, se instaló el campamento Centro de Bienestar Respiratorio Móvil en la 21 calle y 3ª avenida de la Zona 3. Este estará disponible hasta el próximo jueves 15 de abril. Si usted presenta algún síntoma, puede acercarse a este campamento o cualquiera de los centros habilitados en las diferentes zonas de la capital. Para el próximo 30 de abril, vence el plazo para hacer efectivo el pago del primer trimestre de UCI sin multa. Para obtener su requerimiento de pago, debe ingresar a la página www.muniguate.com y acercarse a la Municipalidad de Guatemala, Minimunis, Muniquioscos y Bancos del Sistema. Crear espacios seguros para transitar es otro de los propósitos del alcalde Ricardo Quiñones. Por esta razón, se realizaron trabajos de recapeo sobre la 24 calle entre las zonas 4 y 5. También se supervisó el mejoramiento de espacios peatonales y un muro de contención en la zona 13, facilitando el acceso a todos los vecinos del lugar, disminuyendo tiempos de traslado para más tiempo en familia. Recuerde que se han habilitado 22 kilómetros de ciclovía, por lo que le hacemos el llamado a transitar con responsabilidad y respetar otros medios de transporte. Porque juntos, logramos más.